Buenas noches, Francisca. Estás más bella que nunca. En cambio, tú cada día estás más viejo. Tienes menos pelo del que recordaba. Eso es porque no acostumbro a pactar con el diablo. Pero se ve que tú lo tienes trabajando a tu servicio porque si no, no se explica. Gracias por venir. A tu nieta le va a hacer mucha ilusión. No he venido por ella. He venido por ti. ¿Por mí? Y no solo a estas fiestas, sino a Puente Viejo. No quería morir sin volver a ver a la mujer que más he amado en mi vida. Doña. Doña Francisca. Doña Francisca. ¿Se puede saber qué hace esa lunada? ¿Qué formas son estas? Siento molestarla. Es que no es bueno que dormite ahora. ¿Y por qué razón? Pues porque luego le va a costar planchar la oreja. ¿Y desde cuándo ese es un problema tuyo? No, mujer. Si yo lo decía por usted. ¿Qué pasa la noche en vela? No te falta razón. Pero es que me has sacado de un sueño que no podía ser más agradable. Y me hubiera gustado seguir disfrutándolo. Vaya. Oye, me siento mal por a ver si lo chafa. Bueno, pues hecho está. Es la hora de echarle el mejunje para curar esos arañazos.